El pasado 2 de junio abrió sus puertas al público el antiguo caserón, reconvertido ahora en un moderno edificio que albergará distintos servicios administrativos de nuestro consistorio. En la planta baja del edificio se ubica la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Atención Ciudadana, Padrón y Registro. Acceder a cada uno de estos departamentos es tan sencillo como apretar un botón para recoger el número de turno en el que seremos atendidos. Los trámites burocráticos serán mucho más sencillos de realizar. De ellos se encarga el Servicio de Atención Ciudadana, donde se nos indica el cómo, dónde y cuándo de los trámites administrativos que debamos realizar, facilitándonos teléfonos y direcciones en caso de que debamos dirigirnos a otras administraciones ajenas a nuestro consistorio. A esto se añade un sistema de ventanilla única en la sección de registro, donde podremos entregar todos los documentos que necesitemos presentar en nuestro ayuntamiento, ya que desde aquí se enviarán a los departamentos y áreas correspondientes. Ya en la primera planta de este edificio han quedado instaladas la Concejalía de Ordenación Territorial, Transportes, Licencias y Jefatura de Obras, además de una sala para investigadores que precisen consultar documentos de nuestro archivo municipal, cuyos fondos se trasladarán en breve a los sótanos de este antiguo edificio, que también albergará el Museo Municipal de Artes y Tradiciones, y cuya remodelación ha dotado a estas instalaciones del equipamiento necesario para facilitar a nuestros vecinos el trámite de sus gestiones administrativas. Gracias.